Leonardo González Barreto es mi esposo. Un hombre noble, de carácter fuerte, pero con un corazón gigante. Un hombre que en el año 2014 ingresó a una organización llamada Doctor Yasso y se convirtió en un clon de hospital y se dedicó a llevar sonrisas y alegría a los niños y enfermos con cáncer. Nosotros trabajábamos en un supermercado y podíamos ver de cerca las necesidades y carencias que vivían los venezolanos por la escasez de alimentos. No podíamos ser indiferentes a lo que sucedía. No podíamos quedarnos en casa mientras día a día morían cientos de venezolanos de hambre y de miseria. No podíamos quedarnos en casa mientras jóvenes inocentes eran asesinados por salir a protestar, por pensar diferente, por querer y además merecer una vida digna. Esa mañana el país amaneció encendido. Había protestas en todos lados. Y Leonardo también salió a protestar. Y fue allí cuando se encontraba junto a un grupo de vecinos protestando, cuando fueron sorprendidos por más de 30 funcionarios que llegaron disparando contra la multitud. Las personas corrían, otros se montaban en su vehículo, pero Leonardo se quedó atrás, esperando un joven de 18 años que estaba siendo perseguido por los funcionarios. Ambos se montaron en su vehículo y emprendieron la huida mientras eran perseguidos por los funcionarios del Estado. Se han preguntado cuántas balas hacen falta para hacer justicia. 21 impactos de proyectil fueron los determinados por la Policía Científica Venezolana. Esa mañana del 27 de julio de 2017, cuando funcionarios del Estado venezolano, en una persecución desmedida y desproporcionada, dispararon sin piedad. Y una de esas balas atravesó su espalda, recorrió su cuerpo y llegó a sus pulmones. Para así acabar con su vida. Desde ese día, decidí cambiar los pasillos de mi trabajo por los pasillos del Palacio de Justicia y las oficinas de la Fiscalía. Acudí a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República de Venezuela. Me senté frente a los relatores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Me senté frente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Acudí al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Presencié la reconstrucción de los hechos frente al Tribunal Séptimo de Juicio y representante de la Fiscalía. Y acudí a más de 100 audiencias. Pero, ¿tienen idea de cuánto puede agotarte todo el proceso de búsqueda de justicia en Venezuela? El sistema venezolano está perfectamente diseñado para que no reclamemos justicia, para que no sigamos luchando, para que nos cansemos, para que nos rindamos. Porque, sencillamente, todo es complicado. Y la ineficiencia acompaña cada parte del proceso. En el caso de mi esposo, hubo tres largos procesos de juicio. Y no fue sino la tercera vez, y luego de 1.500 días de reclamar justicia, ininterrumpidamente, cuando al fin logramos que todos los funcionarios fueran condenados. Mi determinación y mi perseverancia me llevaron a conocer el caso en su totalidad. Me tocó aprender, investigar, me tocó estudiar, me tocó exigir a la Fiscalía las diligencias pertinentes. Me tocó aprender a utilizar las redes sociales como medio de presión para que el caso no quedara impune. Me tocó meterme el miedo en el bolsillo y exigir justicia. A tres meses del asesinato de mi esposo, decidí crear una organización en su honor, Fundaleo. Y un año más tarde, junto a otras 15 familias, conformamos un comité de víctimas, Alfa Vic Venezuela. Hoy somos más de 40 familias. En el año 2019, mientras seguía reclamando justicia, visitaba los centros de salud y las comunidades vulnerables, tratando de llevar un poco de esperanza, de alegría y de dignidad a quien así lo necesitara. Y fue allí cuando decidí iniciar mis estudios en el área de psicología. Hoy estoy en el último año de mi carrera y trabajo empoderando víctimas, empoderando comunidades y en programas sociales dedicados a la violencia de género. Y continúo levantando la voz en contra de las ejecuciones extrajudiciales. Pero, ¿se han preguntado cuántas balas hacen falta para hacer justicia? Una bala más es una bala de más, que nunca debió ser disparada. Y es que ninguna persona debería contar las balas necesarias para obtener justicia. He escuchado los testimonios de madres que perdieron a su único hijo. He escuchado los relatos de hermanas, de hermanos, de padres, de familiares de presos políticos. He escuchado los horrores que se viven en los centros de tortura en Venezuela. Luis Guillermo Espinoza tan solo tenía 15 años de edad. Cuando un guardia nacional bolivariano le disparó a su cabeza, dejándolo en coma durante dos meses hasta que falleció. Rubén Darío González tenía 16 años de edad. Y estaba celebrando su último día de clases, cuando decidió unirse a una protesta pacífica. Y fue alcanzado por un proyectil que le arrebató su vida. Juan Pablo Pernalete tenía 20 años, cuando un guardia nacional bolivariano le reventó literalmente su corazón con un perdigonazo directo a su pecho, mientras él protestaba. Daniel Kelly tenía 20 años, estudiaba Derecho y salió a protestar frente a su casa, cuando fue alcanzado por un proyectil en su espalda. Un año más tarde, su madre se quitó la vida ante tanto dolor. De acuerdo a fuentes no gubernamentales, en el año 2017 se registraron más de 150 asesinatos y 5.400 detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas. Y hoy, a siete años de lo sucedido, la mayoría de los casos se mantiene impunes y sin detenidos. Vivir en mi país es bien difícil. Y quizás para ustedes sea difícil comprender que podamos durar más de seis horas sin electricidad, pero que además el agua que sale por las tuberías huele a mierda. Quizás sea difícil comprender que en mi país, siendo un país petrolero, podamos durar hasta una semana haciendo una fila para poder cargar combustible. Quizás sea difícil comprender, pero en mi país puede liberar un preso político por orden de un juez y media cuadra más adelante puede estar otra fuerza policial esperándolo para meterlo preso por cualquier otro delito que se invente. Quizás sea difícil comprender, pero mi país actualmente atraviesa la crisis migratoria más importante de la historia de Latinoamérica. En abril de 2023, 8.900 víctimas entregaron sus opiniones a la Corte Penal Internacional solicitando que se reanudaran las investigaciones en el caso Venezuela, alegando la impunidad y la falta de investigaciones genuinas por parte del Estado venezolano. Y recientemente, el 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional por decisión unánime rechazó la solicitud realizada por el Estado venezolano para que no se continuaran las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. El 15 de febrero de este año, el Estado venezolano expulsó a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y en las últimas semanas han recrudecido las desapariciones y detenciones arbitrarias en contra de activistas y críticos del gobierno. Esto sin duda es un retroceso, pero también nos deja claro que el trabajo de las organizaciones, de la comunidad internacional, de las víctimas y de cada uno de ustedes les incomoda tremendamente. Pero, ¿cuántas balas hacen falta para hacer justicia? No lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que nosotros seguiremos luchando para que no haya un asesinado más, para que salgan los presos políticos todos en libertad, para que cierren los centros de tortura y para esto que hoy les sucede a Venezuela no les suceda a ningún otro país del mundo. Gracias. 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 Gracias.